Venimos al corregimiento de Barranquillita, a la casa de uno de los más grandes artistas, pintores del municipio de Moñito, la casa de Leizor. Vamos a hablar con Leizor y a conocer todo lo que hace. Así que mi gente, los invitamos a conocer un poco del municipio de Moñito y el recorrido. En Moñito, en lo ancho de nuestro territorio, hay mucho talento, demasiado. Don Leizor, ¿cómo vamos? Hombre, mirando que ya está bastante lluvioso hoy, pero lo encontramos en su faena que es de todos los días. Me mordió el perro. Bueno, mi gente, miren, llegamos a la casa de este gran artista del municipio de Moñito. Y lo encontramos en lo que más le gusta, pintar. Y lo encontramos en el lugar de que el pueblo de Moñito y And Spencer. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, yan.